¿Qué pasa con el fanatismo? Para el otro lado y la verdad yo la verdad es algo que lo vivo con mucha alegría y con mucha pasión, pero pasión de la buena. Nunca me paso para el otro lado, yo el fanatismo lo entiendo así. ¿Es cierto que una de tus grandes preocupaciones actuales es el precio de las tortas fritas en el parque central? ¿Es algo que cuestionas duramente? Precio y calidad, porque uno no siempre se encuentra con buena calidad de tortas fritas. ¿En la ciudad en general? En la ciudad en general, es verdad eso también, pero en los estadios a veces uno termina sospechando si no son de otros partidos que sobraron, están un poco duras en algún momento y el precio sube mucho. Cuando uno va a todas las canchas, además vos sos de ir a fútbol y básquetbol y demás, ¿va siendo como un relevamiento gastronómico, por ejemplo, o de servicios? Al principio sí. ¿Como una gracia de repente? Sí, está bueno. En realidad tampoco la variedad cambia demasiado. Me parece que está bueno, estaba bueno al principio y sobre todo cuando son partidos tempranos. Lo que sí está muy bueno son las cantinas del básquet. ¿Ah, sí? He descubierto, he tenido hallazgos interesantes. ¿Por ejemplo? Las Reborges, me parece, por ahora me parece de las mejorcitas. A ver, pero cuando uno dice cantina, piensa en distintos tipos de servicios. El de un choripán, por ejemplo, si también está la cantina, todavía queda eso en alguno de estos clubes de barrio, la cantina ir a poner el codo y estar tomando algo con un grupo de parroquianos y conversando del partido que terminó o de lo que sea, hasta que en un momento el dueño dice, vamos todo para afuera, que hay que cerrar. No, yo me refiero más al partido, a lo que se ve en el momento del partido, porque de hecho tampoco venden, o sea, no se da eso del parroquiano porque alcohol tampoco venden. En el momento de un partido, o sea, no te pueden vender. Ah, mirá. Pero no, o sea, por ejemplo en la Reborges, que es la que te decía, me encontré con una muy buena parrilla, que no es el clásico choripana de la plancha, que a veces no es lo mismo. A ver, a ver, una criollita casera, muy bien preparada. La verdad, la Reborges me sorprendió para bien. La picardía sería decir que le estás reconociendo un mérito a un equipo grinegro. Un equipo grinegro, pero fuimos locales más de una vez en la Reborges. ¿Sos hinchas fanático de Nacional desde cuándo? Fua, desde que tengo memoria. En mi casa se respiró Nacional toda la vida. Vos naciste en Florida, ¿no? Tu viejo laburaba en AFE, no sé, ¿lo destinaron ahí o era de allí? ¿Lo destinaron a Florida o ella era de ahí? No, es de ahí. Es de ahí, trabaja en la estación de AFE de Florida. ¿Cómo era seguir? Una cosa es el fanatismo, supongo yo, de quien puede ir porque está cerca de la cancha y va todos los días. Y otra cosa es el fanatismo a distancia, que era por la radio, por el recorte del diario. Al principio de la radio. Tengo el recuerdo de que sobre todo comenzó en el 98. Yo en el 98 tenía 10 años. Ahí como que empezó el escuchar todos los partidos. Coincidencia o no, el 98 fue un año... Fue un año de quiebre. Un año de quiebre para nosotros y bueno, justo ahí comenzó como una cosa de estar siempre pendiente de Nacional cuando jugabas. Por la radio, claro. Y trato de pensar cómo se le puede explicar a alguien hoy, que de repente tenga los 10 años que vos tenías en aquel momento, que seguir un partido de fútbol por radio, donde no hay imagen, puede ser apasionante. ¿Qué era lo que te aportaba vos o cosas así? ¿Cómo le dirías a alguien? Bueno, yo lo súper disfrutaba porque... ¿Qué? Justo hace poco se dio una discusión en un programa que tenemos de los relatores de radio. Y coincidimos en que todos escuchábamos a alguien y nos acostumbrábamos a esa voz. En mi caso, yo por ejemplo escuchaba a Carlitos Muñoz. Y transmitía una pasión muy fuerte por el fútbol, que incluso hizo que yo termine estudiando comunicación después. Y yo creo que un poco también la radio te genera esa imaginación y sobre todo con un relato como el de Muñoz, tan emotivo, creo que te imprime esa pasión. Y creo que es muy difícil después de que dejas de escuchar a ese relator. Pasó lo que pasó con Muñoz y me pasó de no encontrar otro relator, por ejemplo. ¿Ya no habrá otro igual? No, y a mi viejo le pasa lo mismo cuando escuchaba a Ever Pinto. Él siempre dice que era el relator que televisaba con la palabra. Era el de Iroga. Después de Ever Pinto no encontró a nadie. No llegó a... nadie lo emocionaba de la misma forma. Es muy fuerte lo que dijiste, que escuchar los partidos de fútbol y el relato deportivo te hizo estudiar comunicación. Sí, yo ahí quería ser Carlitos Muñoz. ¿Querías ser relator? Quería ser. Me gustaba mucho el relato. Me gustaba mucho la radio. Jugábamos con mi hermano, relatábamos partidos, lo grabábamos. Debe quedar algún cassette todavía con algún relato, sí. Y ahí, digamos, cuando ya entrás a la adolescencia, si me voy a Montevideo a estudiar comunicación para hacer esto, para ser relator. Sí, capaz que ya ahí, ya periodista deportivo o comentarista, no sé. Pero sí, al principio estaba mucho más enfocado en lo deportivo. Pero sí comunicación por eso. Sos licenciado en comunicación. Al día de hoy te pasó como a muchos de repente de nosotros que estudiamos una época, dejamos muchos años. Igual para que un día terminaron la carrera. No sería mi caso, pero vos sí tenés el título. Me preguntaba cómo la capacidad de reflexión y análisis y todo lo más que uno adquiere estudiando la carrera se emparenta con la pasión deportiva. Sos de los hinchas que ven conspiraciones y campañas en contra del equipo permanentemente. Sos de los que pueden entender que van a salir notas críticas porque corresponden y porque un dirigente o un jugador hizo algo mal. ¿Cómo vivís el mundo del periodismo deportivo? Yo soy muy escéptico del periodismo deportivo hoy en día. O sea, pasé de querer ser periodista deportivo o relator de fútbol a prácticamente detestar el periodismo deportivo por cómo funciona el periodismo deportivo hoy en día. ¿Cómo funciona? No soy igual conspirativo, digamos. No me va tanto eso. Aunque sí me doy cuenta si hay una intención detrás. Como ha pasado muchas veces y todos lo vemos. ¿Y ves intenciones a favor? Porque, digamos, vos de Nacional, entonces supongo que cuando decís que pueden haber cosas que ves que tienen intencionalidad, pensás que son cosas que comunican a favor de Peñarolo o en contra de Nacional. ¿Y lográs ver cuando es al revés también? Sí, no sé si tanto a favor, pero ponele... Me acuerdo de casos de periodistas que la verdad fue muy obsceno cómo intentaban colocar un técnico, por ejemplo. Ah, bien. Primero una campaña en contra con el que estaba y una campaña del que podía llegar. Cuando algunos querían sacar a Tavares y poner a Fossati en la selección, por ejemplo. Sí, me acuerdo de un caso de Nacional, de Peluso, por ejemplo. Pero, verdad, no vale la pena. Coterráneo tuyo, además. Es una curiosidad que se hablaría en el pueblo. Sí, incluso, digamos, de la familia de Minokia también. Bien. Bueno, hablando de eso, con el que vas siempre a todos los partidos es con tu hermano. Van a ver a Nacional, al fútbol, al básquetbol, en Uruguay y en el exterior. Eso ha valido que... ¿Cómo se vive que un día te llamen de un diario, te llamen de los abuelos y te dijeron che, te queremos hacer una nota a tu hermano y a vos? Porque en todo el año no se perdieron un solo partido. Capaz que fueron más que algunos de los jugadores a todas las canchas. Sí, pasó hace dos años ya. Me empezó en las redes sociales, me empezó en Twitter con un tuit de un amigo, de Fabián, que destacaba eso, que ese año, al haber terminado el año calendario futbolístico, habíamos ido a todos los partidos y marcaba... Sí, ahora no me acuerdo la cifra. Sí, eran 46. Sé que el año pasado fueron más incluso, pero destacaba eso y se entró a viralizar de una forma que nos empezó a sorprender. Y empezó a tener una repercusión de gente que nos escribía, que nos empezaba a seguir, que nos sorprendió mucho. Yo lo que acabo es ir a ver a mi cuadro, ¿por qué me siguen? Claro, sabíamos que había sido una locura, pero ya habíamos hecho eso, además. No era la primera vez. Es el tema del poder de las redes sociales. Se viraliza algo y termina generando eso. Y bueno, en El Observador me llamó, es un amigo justo el que me hizo la entrevista, que tal, le interesó. Típica nota de fin de año, ¿no? Hay que llenar con algo. Sin fútbol, pero nada, terminó generando, fue una locura, fueron unos meses de locura porque nos terminaron llamando de nacional para grabar un video institucional, saludo de fin de año. Nos pasó de todo, conocimos pila de gente y la verdad fue una repercusión muy buena. Al año siguiente, 2018, se viralizan tu hermano y vos de vuelta porque fueron a ver un partido nacional. No, este año. Este año fue ya, perdón, 2019, no son principios, 2019, van a haber un partido nacional en Venezuela y por los apagones quedan trancados en un aeropuerto y nuevamente nacionales las redes llevándolos a la fama. Fá, esa estuvo jodida. ¿Cómo debes dormir tres días en un aeropuerto? ¿Tres días se tuvieron? No, no dormimos en el aeropuerto. ¿La compañía lo llevó a un hotel? La copa, la aerolínea, nos llevó la primera noche a un hotel que tenías todas las comodidades. Luz, comida, con un restaurante, wifi. Bueno, dijimos, bueno, puede pasar. Una noche que se entra a un vuelo, que pase algo. Era una situación un poco atípica por un apagón. Ya habíamos estado unas horas a lo oscuro sin saber nada en el aeropuerto de Caracas. Pero la primera noche fue en ese hotel, ya la segunda seguían sin salir los vuelos y decidimos quedarnos en ese hotel, pero ya no nos bancaban. O sea, ya tuvimos que empezar a pagarnos. ¿La aerolínea no se hacía cargo? No, solo la primera noche. Y bueno, tuvimos que quedarnos ahí esperando que salga el vuelo, pero no salía ningún vuelo, ni el nuestro, ni los que nos reprogramaban, ni otros de esa misma aerolínea. Y se terminó viralizando un tuit mío pidiendo cierta ayuda. Pidiendo ayuda por Twitter. Sí, exacto. Ya en ese momento aproveché la herramienta, digamos. Incluso gente del canal, gente que trabaja acá, me había sugerido que haga eso, que trate de tuitear algo para ver. Inmediatamente tuve mucha gente que trató de ayudarnos y muchos contactos que nos empezaron a pasar de consulado, de embajada. Y bueno, creo que de alguna forma sirvió. Sí, está bien. ¿Es cierto que en algún viaje anterior, habían ido a Venezuela también, o fue en ese mismo, tuvieron que terminar, claro, ustedes viajaron con dólares, tuvieron que terminar metiéndose en algún tugurio para cambiar esos dólares y poder tener un poco de bolívares para manejarse en la calle? Y eso fue en el primer viaje a Venezuela, en el 2017. Ese año, el año en que firmó todos los partidos fue el 2017, sí, nos manejábamos con efectivo, porque en Venezuela tenías que manejarte o con efectivo, que casi nadie se maneja, o con tarjetas de bancos venezolanos. Que no tenías, que obviamente no teníamos. Y sí, el cambio oficial no era muy favorable y conseguimos, todas las veces que cambiamos, cambiamos en lugares con personas... No muy legales. No muy legales, digamos. También con un amigo, o sea, ahí nos pasaron cosas increíbles, porque habíamos hecho un contacto con un uruguayo que vive en Venezuela, que a su vez nos pasó un contacto de un venezolano amigo de él, en Maracaibo, que nos iba a recibir, que nos iba a conseguir plata, y nos recibió con una valija... De billetes. De billetes que creo que eran 100 dólares. Claro. Y uno que había dado solo un partido de fútbol, ¿no? Y sí, pero también a conocer, cuando sobre todo en este tipo de viajes de distancias largas, uno trata también de estar dos o tres días más conociendo algún lugar un poquito. Y sí. ¿Cuánto cuesta un café en el Parque Central? Fua, creo que andan los 60 pesos, me parece. Este es gratis. Invita a ganache. Hoy hablábamos de la influencia de las redes, ¿no? Y cómo se viralizó una foto de tu hermano y vos, bueno, que decía que habían ido a ver todos los partidos nacionales en un año, cuando quedan trancados en Venezuela, Twitter es una nueva ayuda, y trabajás acá en el canal, dedicado a las redes. ¿Qué es lo que haces? Acá estoy en el área de comunicación, digamos que fue uno de los que inauguró el área de comunicación, donde había una sola persona. Y bueno, es como el canal en las redes sociales, no solamente promoción, sino que también se suben contenidos, como este, por ejemplo, a la página web, y también se comparten, digamos, los contenidos periodísticos, es bastante movido, digamos. ¿Y lo vivís eso como una cuestión que dicen muchos? Bueno, en las redes o en el mundo de Internet está el futuro de los medios, ¿le metés cabeza a eso o es algo que te va por el costado? Es una cuestión de que yo cumplo con lo mío y lo que se usa con los medios son cinco tantos partes. Yo creo que uno siempre tiene que estar conociendo lo nuevo, digamos. Por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar, tenía Twitter personal, pero no conocía tanto el mundo Twitter. Después, personalmente, empecé a conocer mucho más el mundo Twitter y son herramientas que vos utilizás, son lenguajes que vos empezás a utilizar en tu trabajo, capaz que no tanto como en lo personal, obviamente, pero son cosas y está bueno que lo nuevo, seguir conociendo lo nuevo para seguir aplicándolo. Tenés Twitter propio, trabajás en el canal, entre otras cosas, tuiteando contenidos y tú dices que te bloqueás tu cuenta personal hace poco? Hace muy poco estuve bloqueado. ¿Se sufre? ¿La síndrome de abstinencia? Fueron unos primeros momentos de abstinencia, pero después dije, opa, no te ataban mal dentro de todo. Igual me enteraba de las cosas porque los grupos de WhatsApp hoy te enteraban de todo. Era imposible zafar. Era imposible zafar, sí. ¿Y por qué te bloquearon? La verdad fue una equivocación. Me terminaron mandando un mail que estaban bloqueando cuentas de spam y... Tuiteabas tanto que te consideraron spam. Entré en una bolsa y me denunciaron por comportamiento poco habitual. No sé, hacía tres días que no tiraba nada de nacional. Capaz que fue eso. Eso fue lo poco habitual. Fue lo poco habitual. Capaz que fue eso. También son muy seguidor de la Trosky, de Trosky-Bengaral, Banda Música, en tus redes compartís muchísimo. ¿Son muy distintas las pasiones de la música y la del deporte? Yo creo que sí. Por más que haya un público que se embandere con, por ejemplo, la bandera nacional en un toque de Trosky, yo son cosas que siento de forma distinta. Para mí, son dos pasiones muy fuertes, cualquiera de las dos, pero inevitablemente en un toque de Trosky vos no perdés. Ah, claro. Vos siempre tenés la emoción de la victoria, digamos, pero de otra forma. Es solo ganancia. Exacto. Por más que también la derrota nacional es algo que, bueno, es parte de... Es un resultado posible en el fútbol. Exacto. Pero yo creo que, no sé, el toque de Trosky es una descarga de adrenalina que pocas cosas te dan. ¿Se chocan las pasiones? Hoy toca Trosky y al mismo tiempo hay un partido. ¿Qué hace? ¿Moneda al aire? A veces se chocan. Pasó hace muy poco con un toque en las piedras que jugaba nacional. Y bueno, y a veces tenés que elegir y bueno, a veces elegís nacional. ¿Y la mayoría de las veces o alguna y alguna te fuiste con un toque? pero por suerte son muy pocas veces las que coinciden y uno, aunque sea un ratito de distancia, trata de ir de un lado a otro. Hace, creo que fue al principio de la temporada pasada hubo un partido entre Nacional y Fénix en el Parque Capurro que fue un diluvio tremendo, un partido amistoso. Te ibas caminando al Parque Capurro, Nacional había perdido, tremendo, todo mal, toda la tarde ibas empapado, te encontraste con Gonzalo y luego te dijo ¿qué haces acá? Y vos dijiste por Nacional voy a todos lados. Y él te preguntó algo sobre los viajes al exterior. Y vos dijiste ¿para qué quiero conocer el mundo si no es porque juego un partido nacional? ¿Realmente pensás algo así? ¿Tengo mala negra? Yo más bien lo tomo como Nacional es la excusa para conocer. Como te decía hoy hay lugares más largos, distancias más largas que vos aprovechás conocer otros lugares, yo que sé, te vas a otra ciudad como por ejemplo el primer viaje a Venezuela que fuimos a Isla Margarita a conocer. Me parece que Nacional es la excusa. He viajado también sin ser por Nacional y me encanta conocer pero por lo general Nacional es la excusa y a partir de ahí armás un viajecito. ¿Y no pensás eso es una conducta fanática? Yo no lo considero fanático. Para mí el fanatismo lo interpreto como algo que se pasa para el otro lado y la verdad yo la verdad es algo que lo vivo con mucha alegría y con mucha pasión pero pasión de la buena. Nunca me paso para el otro lado. Yo el fanatismo lo entiendo así. ¿Pasarse para el otro lado sería algo violento o sería suspendo toda mi vida por un partido de fútbol no tiene nada de fanatismo? Por eso, yo lo interpreto más el fanatismo como violento. Yo me considero hincha. Mucha gente me dice vos sos fanático de Nacional y no me gusta la palabra fanático. De hecho, soy de Nacional y me gusta la palabra hincha porque somos de ahí nacimos como hincha y por eso para mí es esa la palabra. ¿Qué sería la pasión? Digamos. ¿En la música o en el deporte? ¿Qué es la pasión? Y yo creo que es algo que te mueve. Yo creo que es algo que te hace ir atrás de eso. que en ese momento del día en ese momento del mundo vos no sos el mismo si en ese momento no estás en ese lugar o no estás viéndolo aunque sea por televisión. me pasa bueno, me pasó cuando quedamos en Venezuela de perdernos el partido con Boston River acá en el Parque Central que habíamos conseguido verlo por celular en una aplicación y media hora antes del partido se cayó el wifi del hotel. era como que nada podía ser peor y seguía siendo peor y fue una de las situaciones más extrañas después de años yendo a ver a Nacional que ni siquiera lo podía ver a través del celular faltaba algo un desgarro me enteré por un mensaje que Nacional había empatado ese partido cómo voy a seguir el resultado y qué onda en todo esto tu novia cómo ves la vida con la compañera de uno y diciéndole bueno hay algunas prioridades en mi vida las comparte las entiende y te las respeta pero dice ta manejate vos y yo te espero en casa por el partido ella en primer lugar ella me conoció ya viajando ya conociendo ya yendo a todas las canchas y se fue sumando además ella va conmigo muchas veces la contagiaste la contagié exactamente fue tal cual pero por su profesión que es maestra es mucho más difícil el hecho de viajar claro pero creo que le gustaría también viajar a ella le gusta viajar hemos viajado no por Nacional pero creo que le encantaría también viajar porque a todo esto vos guardás tus licencias te vas tomando dos o tres días para poder ir a los partidos sí, sí lo cual implica una resignación de la pareja no nos vamos a ir 15 días juntos a La Paloma a meter playa porque yo preciso esos 15 días porque dentro de un mes y medio jugamos en Argentina después en Colombia y después en Chile y se la banca tratamos igual de hacer todo con ella también nos guardamos algunos días casi todos los años nos guardamos algunos días también para hacer algún viajecito salvo que haya ronda esa de pre libertadores se complica como el año pasado vamos a plantear una situación hipotética se están ahogando el chino recoba Guillermo Pelufo y tu novia tenés un solo salvavidas no sé nada te tirás con ello no sé nada gracias por la visita Dani bueno muchas gracias ¡Gracias!